El día 6 de enero, con una mayoría oficialista, se instaló la nueva directiva del Consejo Municipal, quedando como presidenta la concejala Carmen Martínez, haciendo saber que nosotros como concejales democráticos de la Mesa de la Unidad no asistimos a dicha sesión. Para este 2023, un año lleno de grandes retos, seguiremos al lado de nuestra gente, denunciando las irregularidades de esta gestión y el estado de abandono en el cual se encuentra nuestro municipio maturino. Comenzamos apoyando a nuestros gremios de la educación, profesores, obreros, docentes y administrativos, quienes hoy alzan su voz y le exigen a la ministra Yeritza Santaella, se les respete sus derechos constitucionales de tener un sueldo digno. También se les garantice las condiciones básicas para poder laborar en las diferentes casas de estudio, que hoy se encuentran vandalizadas en su totalidad, mientras que los entes gubernamentales se hacen vista gorda a la triste realidad que hoy viven los universitarios. No se les está pidiendo nada, se les está exigiendo lo que por derecho les pertenece. Radio Asamblea Nacional es noticia.